Bienvenidos a este nuevo video, soy Mariano, consultora de Natura y bueno, hoy día te traigo mi pedido de ciclo 2A Hice un segundo pedido porque bueno, nunca llegamos de esta agua no de beber, he dicho que bueno, no iba a pasar tanto pedido en enero Pero bueno, salieron algunas cositas de saldón, les cuento para las que recién comienzan Saldón son unas promociones especiales que lanzan Natura solo para consultoras Así que bueno, me pareció que estaba buenísimo aprovechar, además conseguí todo lo que quería Así que bueno, esta es mi caja, no sé si se las enseñé y comenzó a pasar a abrir Así que mira, estoy muy ansiosa, ya tengo algunas cosas vendidas de esta caja porque bueno, estoy adelantando un poquito y publicando lo que sí conseguí Mi cajita se ve así Bien Estaba en super promoción unos deo antitranspirantes de la línea de sodorante corporal, no antitranspirantes Estos son anti olores, sí, no antitranspirantes Son aguitas de colonia y en este caso estaba disponible el biografía caminos Así que bueno, de estos me dejó pedir 5, bueno a todas nos dejaba pedir hasta 5 unidades Así que pedí las 5 que me dejaba pedir, 2 ya están encargadas Es un aroma igual un poquito vintage A mi parecer, ¿no? Bueno, así que pedí 5, 2 ya están encargados Y pedí 3 más En realidad todo era para stock, pero en el camino, bueno, se va viendo, sí Bien También estaban en una super promoción las hidratantes de ciruela y flor de cerezo Que este es un aroma discontinuado que no sale en catálogo siempre, solamente para fechas especiales Y yo de este aroma no tengo nada Así que me pareció súper acertado pedir este aroma Me dejó pedir 5, sí, 5 Así que no recuerdo de qué Así, riquísimo Tiene un muy parecido a frutos rojos Es muy parecido Muy, muy rico Así que bueno, pedí 5 Súper contenta de haber podido ver Quiero checar la fecha de vencimiento Porque bueno, a veces cuando lanzan estas promociones Puede llegar a ser que tenga corto el vencimiento Estas vencen en 20 a 27 No, encantada Fascinante el vencimiento Les digo ya los de Sprite En el 26 Espectacular A veces jugamos un poquito con eso Que lanzan promociones Y bueno, están próximas a vencerse Quizá tenemos 6, 7 meses para venderlo Lo cual es un montón igual 6, 7 meses Pero bueno Que sea largo el vencimiento Por ahí uno pide 5 Y está súper creída que los va a vender Y capaz que justo de este aroma no te compran Te compran de otro Entonces está bueno que sea Que tenga un buen vencimiento Bien Acá tengo 2 más 5 en total, ¿sí? Voy a poner por aquí Aunque me va a tapar todo Ahí Voy a poner ahí Bien También estaba Compañerito Ciruela y flor de cereza Es el jabón líquido Que no tengo ninguno en stock No solo que de este aroma Sino que no tengo ninguno en stock Así que me vine súper bien El jabón líquido Se usa un montón Pedí 4 me dejo pedir Nada más, ¿eh? Así Estoy un poquito resfriadita Estoy un poquito resfriada Mis hijos me contagiaron Ellos se resfriaron con el verano Bien Anda para allá, mi amor Me vas a tirar el aro, ¿sí? ¿Mota aquí? Sí, deja ahí Bien Bueno, conseguí del stock Pasá para allá, hijo Permiso Mi hijo que vino a chismosear Quiere entrar Quiere tocar todo Bueno Cumplió 4 años ayer Así que, nada Muy, muy feliz Ayer con todo el cumple Muy lindo Bueno Estaba Ecos Capitiu O como se diga Capitiu Me dejó pedir 5 también De estos tengo 2 encargados Ya les muestro 5 Este es tamaño cartera Me encanta Ecos Capitiu Vamos Para tener aromas refrescantes Y a otro tipo de precio Por el tema de que, bueno Al ser de menor volumetría Son un poquito más económicos, ¿sí? Este vence, ya les digo, ¿eh? En el 7 del 27 Así que, espectacular Acá tengo 2 Acá tengo 2 más Y 1 más 5 en total 5 Bueno, hay chicas que no consiguieron nada Realmente Yo empecé a pasar pedido a las 12 de la noche Ni bien abrió el saldón Se me tildaba la página Pero bueno Eso de las 2 y media Más o menos Pude retomar Y pude conseguir Al menos lo que yo precisaba Pude conseguir Después Intenté hacer otro pedido Para una compañera Pero no No pude Eran las 9 de la mañana Y ya no había nada Así que A ese nivel estamos Con el stock de Natura Después Esta hidratante De También Ciruela y flor de cerezo Esta es de 200 ml Para Llevar en la cartera O Un tamaño Para cuando nos vamos De vacaciones O nos vamos Un fin Está espectacular De esta solamente Me dejó pedir 2 No estaba tan buen precio Esta Pero Como no tenía muchas En mi stock Me pareció Acertado Pedir 2 Ya les digo El vencimiento Esta vence En el 26 Perfecto El vencimiento Bueno Eso sería El saldón Como les dije Es un pedido Especial Esto está A buen precio Solo que no nos Da puntos A nosotras Las consultoras Ejemplo Esta hidratante En un pedido Normal Puede llegar A valer Entre 15 12 puntos Pero En En saldón Nos cuenta Como 3 puntos Que no nos suma Nada Digamos Para el camino De crecimiento O sea Nos da por un lado Pero nos quita Por el otro Lo pagamos El económico Pero no sumamos Tanto puntaje Por llegar A pasar Creo que 3 regalos Diferentes Nos enviaban Este antitranspirante Sin perfume Invisible Sin alcohol Bien Y voy a pasar A mostrarle Que conseguí Bello Bello Femenino Si Así que me pedí 4 Para que Para completar El puntaje Porque esto No sumaba Mucho punto Un pedido mínimo Era de 110 puntos Así que Tenía que llegar Al puntaje Y ya aproveché Y llegué A las franjas Y bueno Así Pedí 4 Bello Espere que Se los Se los Enseño Bello Bello Femenino Es así La botella Es así Trae 75 Mililitros Y el aroma El aroma Es magnético Es dulce Pero a la vez Tiene un toque Masculino Nada Perdura muchísimo Este perfume Es el que más Recomiendo Cuando me dicen Cuando hacen La consulta Bueno Que buscas Un perfume Si Que eres un perfume Dulce Intenso O que eres un perfume Tranquil Cítrico Cuando me dicen Dulce Bueno El primero Que les ofrezco Es este Y Por recomendación Se lo llevan Amándolo Y lo vuelven A comprar Así que Bello No me puede faltar En mi stock Así que Quería enseñarles Enseñarles la botella Siempre Abro los perfumes Para generar ventas Para tener Desnustrador Para que vean la botella Para que sientan el aroma Para que se prueben En sus muñecas Me cuenten Después Cómo les fue Cuanto les duró La piel Si seguía ricos Si se evaporaba Rápido Porque los perfumes Depende todo De la piel Y hay que probar ¿Sí? Bueno Creo que ya Estamos en las franjas De premios Por llegar a los 190 puntos Natural nos enviaba Una máscara Incolora Así Esta máscara Incolora Así Creo que se puede usar Para las cejas Y también Para las pestañas No tiene color Por llegar A los 290 puntos Natural nos enviaba Este refil De maracuyá Que este Es Repuesto Del frescor De 150 ml Que vienen Ah Tiene el sello De la No lo puedo abrir Viene para rellenar Los frascos Así que Espectacular Porque es más Económico Por venta online Tengo Una hidratante De hierba Limón Y menta Que se ve así Hierba Limón Y menta Es un aroma Difícil Este O sea No es feo Es riquísimo Pero bueno Te tiene que gustar El limón El lima También Este premio Es por venta online Es por venta online Es una hidratante De manos De lichia Y flor De casis Que me viene Espectacular Porque con esto Yo armo kits Cuando buscan Un regalito Siempre se Se inclinan Por un hidratante De manos Por un antitranspirante Por un jaboncito Una caja De jabones Y también Por venta online Un desodorante Sin perfume Cada tanto Llega Y tengo Por semilla Canjé unos puntitos Que bueno Esto me los canjé Para mí Este es Un labial Bálsamo Regenerador Puesto que ya La hidratante Que teníamos De una Ya no está En un catálogo Así que Esta me viene bien Porque yo tengo Los labios Súper secos Y bueno Nada Para empezar Esta es de cereza Y avellana Que es la línea Que yo amo Cereza y avellana La amo Así que Me pedí Lo voy a probar Para regenerar Los labios La aroma es exquisita Para uso diario O sea Para mí Lo pedí para mí Este premio Lo pedí para mí Y canjé también El top coat De Luna Natura Una Este Tiene Un efecto Muy brillante Así que Bueno Me viene genial Para Yo no me hago Las uñas O simplemente Me pinto Y para que me dure Un poco más Le echando esto Arriba del color Y bueno Me dura entre Cuatro Cinco A veces Seis días Depende La mano derecha Me dura mucho menos Pero le da un brillo Espectacular A los esmaltes Cualquier esmalte No es necesario Que sea de natura Yo tengo Todo tipo de esmaltes De todas las marcas Así que No No hay problema Yo lo uso Con cualquier esmalte Y me funciona Súper bien Y lo recomiendo Obviamente No me lo compraría Porque está Algo de Cuatro mil y pico Casi cinco mil pesos Un top Pero bueno Si me viene de premio Obviamente Me lo elijo Y me lo pido Para mí Porque es algo Necesario Que me gusta usar Así que bueno Mi caja Quedó vacía Me hicieron Algún Otro pedido De De este ciclo Pero no sé Si lo voy a pasar Por la página No sé No les digo Que no voy a volver A hacer repique Porque después Termino haciendo Pedido Nuevamente Así que bueno Contame Desde donde Me estás Viendo Espero Les haya Gustado el video Si es así No olvides Compartir Dar like Suscribirte Dejame un comentario No te cuesta nada Y a mí Me ayuda Un montón Nos vemos En el siguiente video Chau chau